¿Cómo se ha trabajado el modelo convencional? Hemos trabajado siempre con el modelo convencional, hasta que un día nos preguntamos a dónde nos lleva este modelo. Después de muchos años trabajando en agricultura convencional, nos dimos cuenta de que prácticamente no nos ganábamos la vida con el método que habíamos usado siempre. Y además nos dimos cuenta de que no solo no nos ganábamos la vida, sino que estábamos cargándonos el planeta. Y decidimos empezar a buscar prácticas que nos permitieran obtener una mejor rentabilidad en nuestra finca y al mismo tiempo cuidar nuestros campos, cuidar nuestros suelos, mejorar la fertilidad de nuestros suelos y hacer un tipo de agricultura que fuera buena para el conjunto del planeta. La agricultura convencional se ha basado en simplificar las cosas, en quitar del sistema todo aquello que nos molestaba usando la química. ¿Y dónde nos ha llevado esto? A un sistema tan simple que al final es un sistema débil. Es un sistema en el que donde entra una plaga, donde entra una enfermedad, no hay mecanismos de defensa. Complicando un poco las cosas al principio, porque luego son más fáciles, fortalecemos la musculatura del ecosistema que juega a nuestro favor y al final el sistema completamente se hace más resiliente, con lo que es más eficiente de manejar para nosotros. Por ejemplo, la olivarda, de pequeño, me enseñaron a odiarla, me enseñaron a matarla, porque decían mis abuelos que era una señal de mal agricultor. Y de hecho lo era porque la olivarda sale cuando dejas de labrar. Lo que hacemos aquí es plantar las olivardas, porque la olivarda tiene una historia muy bonita. La olivarda atrae una mosca que es prima hermana de la mosca del olivo. Y esta mosca prima hermana atrae una abeja que se la come. Pero cuando esta abeja viene a comer la mosca de la olivarda, se come también la mosca del olivo, con lo que nos ayuda a rebajar la plaga. No solo con olivardas salvamos la cosecha, pero es una herramienta más y otro ejemplo de crear biodiversidad para proteger nuestros cultivos. En estos años hemos aprendido que es más fácil observar e imitar la naturaleza que no luchar en contra, porque luchar en contra es una batalla que nunca podremos ganar. Aquí hacemos realmente muchos productos. Aquí hacemos aceite, hacemos carne de vaca de raza menorca, tenemos terneras, tenemos cerdos, tenemos caballos, hacemos huerta. Hacemos cereales para hacer harina, pero usando cereales antiguos, ancestrales. Tenemos almendras, tenemos huevos, tenemos un montón de cosas, todas ellas certificadas en ecológico también. Esto es un campo de trigo cultivado sin herbicidas, sin abonos, cultivado con productos naturales, cultivado con agricultura regenerativa. En este caso es un trigo antiguo, se llama xexa y es un trigo del que se hace harina para consumo humano. Esta diversidad de entrada nos complica la vida, porque son muchas cosas, es una finca muy grande, hay muchas posibilidades de hacer cosas. Hacemos todo esto y de momento no nos planteamos hacer nada más. Pero algunas de estas cosas que hacemos tienen una buena sinergia. Por ejemplo, podemos pastar cerdos para ser embutido debajo de los olivos y debajo de los almendros, donde generan una cubierta vegetal que nos alimentan las abejas para hacer miel. Y podemos pastar las gallinas, donde están pastando las vacas, para que ellas vayan a picotear las cacas de las vacas, para que las esparzan por el terreno. O sea que buscamos estas sinergias al final para ahorrar energía y ser más sostenibles en este sentido. En esta finca alimentamos el suelo con compost que nos hacemos nosotros. Compost a base de estiércol de caballo, de los restos del molino y del material del bosque que sacamos cuando estamos limpiando los bosques. Y este compost lo aplicamos directamente al suelo. Nosotros hemos diseñado y construido este gallinero que nos permite mover las gallinas cada día, pasturarlas. Que se comen la hierba, la pisan, con lo cual queda tumbada para proteger el suelo. Y además con sus excrementos nos mejoran rápidamente el suelo. La verdad es que yo no puedo imaginar un modelo regenerativo, un modelo sostenible sin usar animales y plantas. Para mí la producción vegetal sola, que a veces es necesaria porque no siempre es posible meter directamente animales en los campos, es menos sostenible que cuando se usan animales. No puedo imaginar regenerar un suelo sin usar animales. Desde que empezamos este proyecto hemos seguido una máxima. Medir para mejorar. Y es lo que hemos estado haciendo durante todos los años en los que estamos trabajando en esta finca. Estamos midiendo la fertilidad de nuestros suelos a nivel mineral, a nivel de materia orgánica, a nivel de microbiología. Estamos midiendo la vida, la biodiversidad de nuestro entorno. Estamos midiendo la economía de cada uno de los proyectos que tenemos en esta finca. Y a veces nos buscamos unos notarios externos, como son universidades o centros de investigación, para que nos ayuden a medir y a obtener resultados que sean estándares. Sabemos, por ejemplo, que con esta finca estamos capturando carbono, mucho más carbono del que estamos emitiendo. Aquí en la finca, como en otros proyectos, hacemos productos de calidad. Para mí la agricultura regenerativa también es regenerar la forma de producir, regenerar la forma de vender y regenerar la relación con nuestros clientes. La gente escoge estos huevos porque son más nutritivos, porque son más saborosos, porque saben la historia sostenible que hay detrás. Y de hecho, en los huevos se nota mucho la diferencia entre un huevo de pastura, de pasto y un huevo de supermercado. Todo lo que hacemos aquí está pensado para que sea rentable. Si no, no tendría sentido. Evidentemente, regenerar unos suelos que hemos destruido o degenerado durante 40 o 50 años, tiene unos costes. Por lo que entendemos el retorno, en una parte por los beneficios económicos, que ya nos empiezan a llegar en algunas de nuestras actividades, no aún en todas. Y otra parte del retorno es la mejora de la fertilidad del suelo, que hará seguro que esta finca, dentro de 5, 10, 20 años, sea mucho más productiva de lo que lo es ahora y sobre todo de lo que lo fue hace unos años, cuando se trabajaba con la agricultura convencional. Muchas veces nos preguntan, ¿eso que hacéis parece fácil? Y nosotros les decimos, no es complejo, de hecho es fácil, pero al principio hay algunos retos que se tienen que superar para evolucionar. Y muchas de las prácticas que hacemos casi son el contrario de las prácticas que hemos hecho los agricultores convencionales durante 20 años. Por lo que hay un camino que pasa primero por desaprender algunas cosas y luego por aprender otras que al final tienen mucho sentido. Y un día descubres que tus abuelos ya lo hacían, lo que pasa que ahora le ponemos ciencia. A veces nos hemos planteado si estaríamos mejor echando herbicidas y labrando la tierra. Porque realmente cuando cambias es un mundo nuevo y tiene sus dificultades, dificultades económicas, dificultades de manejo, dificultades legales. Pero cuando miras atrás y ves cómo han evolucionado tus suelos, realmente te das cuenta de que no había otra forma de trabajar. Y al final el resultado es magnífico. Para mí es como si de repente he vuelto a ser agricultor y nunca he dejado de serlo. Pero ahora me siento más enraizado con la tierra y con lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!